Hola que tal maestra y compañeros, les voy a mostrar el plan de innovación que realizamos en mi área de trabajo. Uno de los problemas más frecuentes que tenemos en el área era el tema de etiquetado de los productos. Por temas de MHA te pide que pongas etiqueta del día que se elabora y el día que caduca. El problema más frecuente que teníamos era de que en ocasiones no contábamos con etiquetas suficientes, ya que son un poco costosas y igual solamente contábamos con una etiquetadora. Perdíamos mucho tiempo, perdíamos dinero en consumo y provocaba un desabasto en el área. En el área de trabajo se hizo una lluvia de ideas donde se buscaban opciones para el tema de que cuando no hubiera rollo, de etiquetadora, que podíamos hacer en esas ocasiones para no reprobar MHA, ya que si MHA venía y revisaba y no tenía una etiqueta del día que se elaboró, podíamos reprobar y se podría cerrar el cine. Esta es la etiquetadora que manejábamos antes, antes de innovar el área, y pues son algo costosas, aparte de que se rompían y generaban más costo. Y este es el rollo que manejábamos antes. Este es un rollo de etiquetadora, igual se compraban, son muy costosos y además de que se ocupan demasiado para etiquetar cada uno de los productos que manejábamos. El tema de que se manejaba era el que se ponía la etiqueta sobre el producto, donde venía su brecha de calucidad y su brecha que se elaboró. El plan de innovación que se utilizó en el área para el tema de etiquetado fue crear colores. Con los colores se pusieron por cada día un color, se le asignó a cada color para asemejarlo al tema de MHA y ponerle la semana en la que estábamos. Eso diferenciaba el producto de cada día. Se marca la semana, el producto tiene vida de tres días y se le va dando rotación al producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!